Bueno, la verdad que estamos en un día muy especial para todos nosotros. Estamos festejando el Día del Niño con las distintas escuelas especiales de la comunidad de Moreno. También se han sumado distintos jardines. Y bueno, lo lindo de poder armar este festejo que es tradicional en la Granja Andar y que no solo nos involucra a los que formamos parte de la granja, sino también a los voluntarios, a los chicos del Colegio San José que estuvieron trabajando juntando juguetes, también con los disfraces. Y de la misma forma la gente del Colegio Carlos Pellegrini que también se suma de forma voluntaria, conociendo la granja y aportando su granitado de arena para este festejo que, como te decía, es tradicional en la granja y que es muy importante para nosotros poder compartir con aquellos chicos que quizás el día de mañana son parte de esta organización, así que más que felices. La granja es festejo, es actividad y actividad permanente. Hoy por hoy se ve que están, como siempre, haciendo distintas cosas. Vamos a actualizar un poco esto. Contanos qué están haciendo. Bueno, estamos con múltiples actividades. El desarrollo de la granja no se puede parar, así que en el medio del festejo obviamente seguimos con la producción de la panadería, seguimos con las actividades de gastronomía. Bueno, estamos en el Colegio Carlos Pellegrini, en el Servicio Nacional de Rehabilitación y obviamente las actividades cotidianas, culturales, deportivas. Pero nos parecía y nos parece fundamental que este festejo se desarrolle en un día normal de la granja porque los chicos, los profes, los voluntarios, los familiares, pueden venir y además de este día de compartir, también pueden conocer cómo es el trabajo desde adentro de la granja Andara. Así que estamos muy felices de recibirlos, de aprender, de seguir tomando nuevos desafíos y obviamente con la alegría de que acompañe el clima, acompañan los chicos que vinieron, acompañan a los voluntarios. Así que muy felices en todo sentido y obviamente esperando que cada uno pueda llegar a la tarde con la mejor de las alegrías y obviamente esperando el momento cúlmine que es la entrega del regalito. Bien. Aquellos que se quieren acercar en algún momento, también a la granja, porque están viendo la nota y porque, bueno, quieren saber de qué se trata, ¿pueden hacerlo? Sí, por supuesto, pueden acercarse y participar de múltiples formas, ¿no? Están desde ya invitados, estamos en La Reja, en la calle Shifley 3552 y también pueden acceder a través de la página web que es www.granjandar.org.ar No me canso de decirlo, las redes sociales hoy democratizan la información y uno puede buscar en Google Gran Jandar y va a encontrar mucha información, así que acercarse, participar y obviamente muchos de los que llegaron de alguna forma encontraron su vocación en esta organización, así que quizás sea un buen punto de partida para un futuro mucho mejor, así que están todos invitados. Te agrego una pregunta, con respecto a este año, que la verdad que es un año complejo, económicamente incluso, ¿cómo está la granja en esto? ¿Necesita quizás algún padrino o cómo lo están llevando adelante las actividades también? Es un gran desafío para la granja y para todas las organizaciones sociales la sustentabilidad. En ese sentido venimos trabajando en diferentes líneas para generar esto, ¿no? Que uno necesita para sostener los recursos. Entendamos que la granja hoy en día es una organización de más de 50 personas y que tiene distintos y diversos programas. Con lo cual es un gran desafío, estamos trabajando fuertemente con el Consejo Escolar, con los servicios de gastronomía. Y bueno, es un doble esfuerzo, ¿no? En épocas de dificultad económica, cuando aumentan las cosas, poder lograr sostener los programas, la calidad y sobre todo la atención que brindamos. Así que es un desafío, ¿no? Lo tomamos de esa forma y trabajamos de doble forma para poder llegar a fin de mes, de la mejor forma, ¿no? Y que todas podamos vivir con la mejor calidad. Así que con desafío. Con desafío, pero con muchas expectativas, obviamente, como siempre. Cerramos la celebración, entonces, en este Día del Niño, saludando y agradeciendo a las personas que también están participando. Sí, por supuesto. Como te decía, ¿no? Voluntarios, a los profes, a los jardines, a las escuelas especiales. Y un agradecimiento muy especial a uno de los que fue partícipe y acompaña a cada uno de estos festejos, que es la Tota Santillán, un personaje muy querido de Moreno. Y que hoy, bueno, ha puesto un gran grano de arena para que esto se pueda realizar, acompañándolo con inflables, con disfraces, con parte del equipo que estuvo haciendo el show artístico. Así que agradecerle a él y, obviamente, a todos los que, de alguna forma u otra, acompañaron y que hicieron posible que muchos chicos hoy tengan y vivan un día inolvidable.